Belinda, no te equivocaste, ay, ay, ay Nos besamos, nos entregamos, pero hasta ahí no más Es inevitable recordar el romance entre Belinda y Cristian Nodal Y escuchen bien, ahora este lío amoroso tiene más relevancia que nunca Pues resulta que nuestra querida Beli ya sabía lo que se traían entre manos Nodal y Ángel Aguilar Así como lo oyen Así que sigue viendo este video para enterarte cómo Belinda se dio cuenta del romance Entre los intérpretes de Dime Cómo Quieres La periodista Ana María Alvarado en Sale el Sol reveló que en esa época Belinda Que estaba comprometida con Nodal Ya sentía celos por la química evidente entre su novio y Ángela Que quien tenía mucho celos siempre de Ángel Aguilar era Belinda Y cómo no, si su química desbordaba los escenarios Ahí había algo Quizá por esa razón Belinda siempre estuvo al tanto de lo que sucedía entre ellos dos Es cierto el romance Belinda No te equivocaste Ahí había algo Ojo de loca no se equivoca Y es que ahora con la reciente ruptura de Nodal y Kazú Y los múltiples encuentros entre Nodal y Ángela Los rumores de un romance entre ellos han vuelto con más fuerza Desde su presentación en Monterrey Pasando por una cena en Texas Hasta ser vistos juntos en Europa Y no solo eso Resulta que Kazú dejó de seguir a Ángel Aguilar en redes sociales Justo en medio de toda esta ola de rumores ¿Será que también sospecha algo? Recordemos que en los premios Juventud 2022 Kazú no fue nada discreta con su antipatía con Ángel Aguilar Ya que excluyó a Ángel Aguilar de una foto grupal en el escenario Tal parece que Belinda había advertido en su momento de la química entre Nodal y Ángela Y ahora que todo sale a la luz parece que tenía razón Y es que Ángela y Nodal tampoco hacen un poco de esfuerzo en esconder ese romance Pues compartieron bonitas palabras en 2021 tras un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México ¿Se acuerdan de esos mensajes? ¡Pura miel! Ángela escribió ¡Qué lindo presenciar tu felicidad y tus logros! ¡Gracias! A lo que Nodal respondió Te quiero Ángela Muchísimas gracias por hacer más increíble esa noche inolvidable Aquí hay más que simple amistad Y para rematar, Kazú reaccionó con emojis de corazón marcando territorio Lo curioso es que esta publicación fue borrada del perfil de Ángel Aguilar Aparentemente todos empezaron a borrar fotos en sus cuentas de Instagram Nodal no tiene fotos ni de la pequeña Inti ¿Será que están rehaciendo sus redes sociales para sacar este romance de una vez a la luz? Mmm, parece que Belinda siempre tuvo un sexto sentido sobre lo que estaba pasando ¿Será que a Kazú le tocó vivir lo mismo? ¿O crees que Ángela Aguilar es la tercera en discordia desde la relación entre Nodal y Belinda? Lo cierto es que esto apenas comienza y nos tiene a todos pegados a la pantalla ¡Hasta la próxima!